La Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación a la Procuraduría de Justicia en el Estado en el caso de la turista fallecida luego que fue atropellada por la camioneta propiedad de la cantante grupera Ana Bárbara quien supuestamente manejaba, aunque en ese momento decidió culparse su pareja sentimental. El representante de la Procuraduría de Justicia en el Estado, Francisco Alor Quesada, habló sobre ello. Había una recomendación que le envía la Comisión de los Derechos Humanos Nacional al gobernador y al presidente municipal del municipio Hidro Juárez desconozco el contexto de esa recomendación, refieren de que hacen un llamado para que los ministerios públicos sean más capaces, se preparen mejor tengan mayor disposición para hacer bien las cosas y hacen, me dicen, no me consta, y hacen una referencia al caso de la señora Florentina que fue atropellada involuntariamente ya hace algunos meses y por lo cual hay un detenido que está bajo fianza que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial al juzgado donde hay un auto de formal prisión por este delito de homicidio culposo y nosotros coincidimos en el término de, con la comisión, no en el asunto de la señora Florentina porque se coincidió conforme a derecho, pero sí coincidimos con la comisión de prepararnos y capacitarnos constante y permanentemente. Usted recordará este caso que recorrió a nivel nacional y posiblemente internacional donde testigos apuntaban que la cantante grupera Ana Bárbara era quien manejaba. El hecho ocurrió frente a la plaza La Isla alrededor de las 8 de la noche donde fue atropellada la turista tabasqueña Florentina Vázquez Mota. Minutos más tarde, falleció en una clínica particular a raíz de las graves lesiones. Sin embargo, la presunta responsable o presunto responsable fue dejado en libertad por el corrupto agente del Ministerio Público de la zona hotelera, caso que hasta el momento sigue en puerta del juzgado. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión. Gracias por ver el video.